El 24, señora directora, por favor, dé cuenta de la emergencia programada para esta hora. Sí, señor. Buenos días, señor presidente, señoras y señores miembros del Pleno. El día de la fecha, 11 de enero a horas 10, se ha programado en el PD-109-2023-JNJ, Cuaderno Cautelar, el informe oral de la señora Liz Patricia Benavides Vargas, quien ha interpuesto recursos de reconsideración contra la resolución 198-2023-PLENO-JNJ del 6 de diciembre del año 2023. Cabe precisar que la señora Liz Patricia Benavides Vargas se encuentra presente, acompañada de su abogado defensor, el doctor Jorge del Castillo Gálvez. Es todo cuando se tiene que dar cuenta, señor. Muchas gracias. Muy buenos días para la señora Benavides, así como a su señor abogado. El Pleno los escucha, los va a escuchar por 30 minutos, pueden hacer uso de la palabra. Gracias. Buenos días, señores miembros de la Junta Nacional de Justicia. Estoy aquí frente a ustedes, con respeto, pero sin miedo, porque yo no me corro. No me corrí cuando por el golpe de Estado quisieron apresarme. No me corrí cuando tenía que cumplir mi función de fiscal y mis hijos me esperaban en casa todas las noches. Las mujeres sabemos cuán difícil es trabajar y ser madres. Así me defino, como una fiscal y madre que durante más de 28 años puse mi vida al servicio del Ministerio Público. Que ahora se intente manchar mi carrera fiscal, no lo acepto y lo rechazo tajantemente. Carrera fiscal a la cual ascendí peldaño a peldaño y por concurso público. Es así como llegué a ser fiscal suprema nombrada por ustedes y luego fiscal de la Nación nombrada por la Junta de Fiscales Supremos. ¿Acaso alguno de ustedes recibió algún beneficio por nombrarme? Claro que no. Me sometí a un concurso público, así como ahora me someto a sus competencias disciplinarias. Pero eso sí, sin dejar de alzar mi voz por mi respeto, por el respeto a mi derecho de defensa, así como el respeto al debido proceso que siempre he señalado a lo largo de mi carrera. Ya va más de un mes de la suspensión que se me impuso y recién se me ha iniciado una investigación fiscal. Pero desde ya reitero, no soy líder de ninguna organización criminal, ni he existido una organización criminal en la Fiscalía de la Nación. No hay una sola evidencia que sea suficiente para decir que Patricia Benavides haya liderado una organización criminal. Solo hay dichos y unos simples pantallazos de WhatsApp evidentemente manipulados. Rechazo todas las imputaciones en mi contra y reitero que no hay ningún elemento que respalde esas imputaciones. Durante mi gestión como fiscal de la Nación, tuve que asumir dos retos. Primero, la lucha contra la corrupción en todas sus formas. Y segundo, la muerte de los peruanos durante las protestas, porque tenemos la obligación internacional de que ninguna muerte quede impune. Sabía que estos retos no eran sencillos y ponían en riesgo no solamente a mi persona, sino a toda mi familia. Pero a pesar de todo ello, el bandaval de la traición y el complot me puso en esta situación. Ustedes, señores, miembros de la Junta Nacional de Justicia, me abren un proceso disciplinario el 28 de noviembre del año pasado, con unos simples pantallazos de WhatsApp sin ninguna corroboración, por el cual me piden mi descargo por 10 días, el mismo que tenía como fecha de vencimiento el 14 de diciembre del 2023. Pero extrañamente, el 29 de noviembre, es decir, al día siguiente de la apertura de la investigación, ya se me notifica velozmente el informe de pedido de suspensión. Y el 6 de diciembre también velozmente ejecutaron la medida. Entonces, ¿de qué debido proceso podemos hablar en estos momentos? Donde se toman decisiones sin que la otra parte haga uso de su derecho de defensa. ¿Cómo la Junta Nacional de Justicia puede aperturar un proceso disciplinario sabiendo que había un conflicto de intereses que afectaba sus deberes de objetividad e imparcialidad entre la Fiscal de la Nación y ustedes? Ya que existían investigaciones contra algunos de ustedes en la Fiscalía de la Nación, así como había un proceso de amparo en curso. ¿Es así como administramos justicia? Además, está claro que el núcleo de la imputación administrativa está superitada o en dependencia directa con el resultado del procedimiento penal, que incluso a la fecha recién se me ha iniciado, pero la Junta Nacional de Justicia ha dado valor a las notas periodísticas para instaurar el proceso inmediato y disponer una suspensión preventiva. Pero no se trata de un hecho autónomo, sino que ustedes mismos señalan, en condicional de comprobarse, lo cual solo puede suceder en la sede penal. Señores miembros de la Junta Nacional de Justicia, ustedes me instauran un proceso disciplinario inmediato, el mismo que no está regulado en la Constitución ni en ninguna ley. Es un procedimiento creado por ustedes en un reglamento. ¿Acaso ustedes que son jueces de jueces pueden crear algo que no está establecido en la ley? La respuesta es no. Porque a través de un reglamento solo se establece las reglas de carácter general de los procedimientos establecidos por ley. Por eso reitero con firmeza y me dirijo a todos los peruanos a quienes les vuelvo a decir, no soy líder de ninguna organización criminal y seguiré en pie de lucha como la mujer fuerte que siempre vino viajando por todos los distritos fiscales a nivel nacional, llegando a lugares donde ningún fiscal de la nación llegó. Pero luché por un ministerio público para todos los peruanos, sin privilegios ni distinciones. Y ahora me toca seguir luchando por la verdad que ustedes merecen conocer. Muchísimas gracias. Dejo a mi abogado. Señor presidente, señora y señores integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Venimos aquí en pedido de reconsideración a la resolución que dispuso la suspensión de la fiscal de la nación, doctora Patricia Benavides. Y la pregunta primera que me hago es, ¿será posible encontrar justicia en la Junta de Justicia? Y esto me mueve en una cuestión previa, señor presidente, si usted lo tiene bien. La doctora Benavides fue suspendida el día 6 de diciembre, sobre la base de publicaciones, etc. El día 18 de diciembre, ahí está el oficio, ustedes solicitaron al Ministerio Público la remisión de las carpetas correspondientes. Pregunto, hasta donde yo he revisado, no está la respuesta. ¿Han llegado esas carpetas a este despacho o todavía? No sé si usted podría consultar a la Secretaría, señor presidente, para tener la certeza de lo que estamos hablando. Ese tema lo informaremos en su momento. Si ha llegado la señora directora, informará en su momento. Acá estamos viendo la medida cautelar, por favor, señor presidente. Sí, es que justamente, justamente, si no ha llegado, entonces nosotros estamos en una posición de indefensión, porque no tenemos cómo refutar una documentación que no está. Y ustedes están en la posición de resolver sin tener un documento idóneo en las manos, o presumiblemente idóneo. O sea, es que dejo constancia a eso, porque se han pedido las carpetas y no han llegado. ¿Estamos claros? Yo consulté a la señorita secretaria y me dijo que no estaba el expediente. Muy bien. Aquí estamos ante un problema en el cual, efectivamente, como ha dicho la doctora Benavides, había una incompatibilidad. Y nosotros dedujimos la nulidad de esas cosas. Planteamos la inhibición. Y cuando vinimos a la audiencia anterior, el señor doctor Aldo Vázquez nos informó que eso ya estaba notificado. Y lamentablemente, disculpe, doctor Vázquez, pero no era cierto. Ahí están las constancias en el internet que llegaron después de las nueve de la mañana las notificaciones. Por tanto, ¿dónde está el plazo razonable para poder arguir algo a favor o en contra de una documentación? No existe plazo razonable. Razonable en ese caso. No existió. Ustedes reclamaron con gran energía cuando el Congreso, y creo que tenían razón, cuando el Congreso planteó un proceso sumario de destitución. Y hasta dijeron en un comunicado que estaba en peligro el Estado de Derecho. Pero ustedes han hecho con la doctora Benavides algo peor. Le han hecho ahí un proceso super flash. Al quinto día ya estaba suspendida. Y sin los elementos de prueba, que eso es lo peor de todo. Porque lo que tienen son fotocopias de periódicos y fotocopias de un procedimiento y de unos whatsapps que nadie ha verificado ni nadie ha hecho una pericia. Eso es una cosa muy importante. Y de paso están mutilados. Porque en un whatsapp son dos personas las que hablan y solamente aparece la versión de una persona y de la otra quién es. O qué pregunta para saber cuál es, si la respuesta es pertinente o no es pertinente. Nosotros pedimos la postergación de la audiencia. No nos concedieron. Pero ustedes sí la pidieron al Congreso y ahí sí se las concedieron. Es dos estándares, pues, distintos. Esto lo digo porque es evidente que se ha violado el debido proceso y su propia ley orgánica. Y quiero poner algunos ejemplos. El artículo 43 de la ley orgánica dice tajantemente que para iniciar el proceso administrativo disciplinario tiene que haber una investigación preliminar. ¿Dónde está? ¿Quién ha hecho la investigación preliminar? Más bien al revés. Han sacado una resolución prescindiendo de la investigación preliminar. No había ninguna razón. Si la ley manda eso, ustedes se aparan en un reglamento. El reglamento no puede rebasar la ley. Es una cuestión de inconstitucionalidad. Entonces, no hay investigación preliminar. Definitivamente, eso está probado. Instauraron el procedimiento inmediato. ¿De dónde salió? ¿Acaso la ley orgánica no pone ahí en el artículo 41 y siguientes qué cosa hay que hacer en un proceso disciplinario? Ustedes se han basado en un reglamento que pone tres versiones. El procedimiento normal, el procedimiento inmediato, el procedimiento abreviado. Tomaron el inmediato. Amparándose en su reglamento. No en la ley. Que rebasa el reglamento. Que rebasa la ley. Pero ni siquiera cumplen su propio reglamento. El artículo correspondiente del reglamento dice que para que el procedimiento sea inmediato tiene que haber una evidencia suficiente de una conducta notoriamente irregular. ¿Cuál es? ¿Dónde está? ¿Basada en lo que dicen los periódicos? ¿Basada en lo que dicen los chats? Si nos tuviéramos que basar en lo que dicen los chats, entonces me imagino que tendría que haber, supongo habrá ya un proceso contra el fiscal Pablo Sánchez porque alguna información ha dicho que él llamó por teléfono e interfirió en una diligencia judicial. Otro procedimiento contra el fiscal Villena porque en los mismos chats dice que Dorriti lo tiene dominado y que no lo va a permitir ser fiscal de la Nación si es que él no hace lo que él dice. Entonces, acá hay un doble estándar. Los chats son la verdad absoluta cuando es contra Patricia Benavides y son una patraña a la cual no hay que ni mirar ni hacerle caso cuando se refiere a terceras personas. No hay equidad, señor presidente, como usted podrá comprender en el procedimiento de la propia Junta y a quién me estoy refiriendo. El otro prerequisito del proceso inmediato es que hay una falta disciplinaria con carácter flagrante. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿En qué momento se cometió? No, explíquenme por favor. Espero que en las resoluciones si ven el sentido que yo supongo que puede salir pondrán en qué consiste la flagrancia que justifique el procedimiento inmediato. No existe. Así que no hay ni una condición de la conducta notoriamente irregular ni la flagrancia de una falta disciplinaria. ¿Acaso no es verdad, señor presidente y señores magistrados, que desde que empezó este proceso en mayo, a espaldas de la fiscal, por una fiscal incompetente y luego cae en manos de un juez incompetente? ¿Y digo incompetente por qué? Porque la han estado investigando a ella bajo el argumento que investigan a otros y a los que resultan responsables investigar a la autora Benavides. Tan así que en una fotografía muy conocida aparece el organigrama de esta organización criminal con la autora Benavides a la cabeza. Y no solamente y no solamente porque lo haya dicho la Diviaco, lo haya dicho lo dice la propia Junta en varias hojas del expediente, la 12, por ejemplo, la 42, la 109, ustedes repiten ese famoso cuadro. Lo cual me parece francamente poco serio, señor presidente. Ah, no están juzgando a la justicia de nadie pero que es el cuadro en que hay el jefe de la organización criminal. Y la Junta de Justicia recoge esta tesis. Y la pone y la incluye cuatro veces en su propia resolución en materia de esta reconsideración. Seguimos. Entonces, si es líder de una organización criminal y lo que estamos hablando es de un delito, tenemos que mirar el artículo 43.4 de la ley orgánica de la propia Junta que dice textualmente que cuando hay presunción de delito se debe solicitar la acusación constitucional ante el Congreso. ¿Quiénes? Ustedes. Ustedes no han hecho eso. O sea, por todas partes dice delito organización criminal pero no miro de costado y trato de buscar el tema administrativo ¿para qué? Para hacer lo que estamos discutiendo ahora para suspender las subfunciones. ¿Por qué esto y nadie me lo quitará en la cabeza señor presidente? Es que aquí hay un complot político de los cuales pueden resultar un instrumento involuntario o no sé al final pero sin duda aquí hay un designio de grupos politiqueros interesados amarrados con diversas que han perdido en los últimos tiempos presencia en el Tribunal Constitucional en la Defensoría del Pueblo en el Ministerio Público Ustedes han empezado un proceso de recuperación y lo han querido empezar por el Ministerio Público y lo están logrando esa misma gente que se permite llamar por teléfono a un fiscal de la Nación y decirle oiga usted que es esto páreme la diligencia y el otro mansamente levanta el teléfono y le ordena al fiscal páreme usted la diligencia o no es verdad lo que estamos diciendo o no están los videos del señor Gorriti y del señor juez del señor fiscal que estaba interveniendo en ese momento que fue intervenido tan frontalmente tan groseramente para que interrumpa no se supone que los fiscales son autónomos el fiscal de la Nación puede levantar el teléfono y ordenarle a un fiscal inferior que suspenda una diligencia me parece que es una prueba concretísima de lo que sucede pero lo que corresponde en este caso ante la existencia de un hecho de delito es que ustedes se abstengan de este procedimiento administrativo y remitan lo actual al Congreso de la República ahora me dirán que puede haber las dobles dobles procedimientos no señor porque ustedes mismos han puesto en su resolución que de comprobarse lo ha subrayado la doctora Benavides de comprobarse los hechos como se comprueban los hechos en el juicio o sea un hecho no comprobado ustedes ya lo dan por hecho y abren una ruta paralela para lograr una suspensión que por supuesto lo discutiremos si es que en caso se dé o si no se dé pero este es el principio violado de no tratar por los mismos hechos porque estamos hablando de los mismos hechos no estamos hablando de hechos paralelos concurrientes no, no estamos hablando de los mismos hechos de los mismos documentos de las mismas cuestiones entonces el nombre se divide pues queda de lado ¿no? ¿qué importa? administrativo para los suspenden que la destituyan y el Congreso para que la vuelva a destituir porque un procedimiento del Congreso puede terminar en una destitución entonces tiene la doctora Fiscal de la Nación dos rutas de destitución la de la Junta flash y la del Congreso es un procedimiento que se hará seguramente en su momento entonces es claro que en casos como estos un resultado administrativo está inexorablemente vinculado al proceso penal no puede desligarse y creo que esto es muy importante y algunos tratadistas lo manejan la precedencia de la vía penal sobre la administrativa dice la doctrina determinaría la paralización del procedimiento sancionador mientras se transmite el proceso penal inclusive hay una importante entre otras decisiones del Tribunal Constitucional la sentencia 1670 del año 2003 remarca la prevalencia del derecho penal sobre el proceso administrativo leído pues el núcleo de la imputación o sea el eje central de este proceso que estamos discutiendo ahora queda claro que además acaba de abrirse la carpeta contra la autora Benavides en la Fiscalía de la Nación que de paso se han soplado la pluma no Villena le dice a Sánchez tú la llevas y Sánchez le dice al autor Espinosa tú la llevas y han argumentado esto es muy interesante ahí está la resolución del peruano que el fiscal de la Nación el autor Villena se inhibe se abstiene porque dice que tiene una diferencia controversia en fin es más y es lógico que se abstenga porque de manera prematura había pedido la renuncia de la Fiscalía de la Nación cuando no había ninguna prueba solamente un periódico se abstiene por decoro y por qué no le ponemos la misma regla a la Junta Nacional de Justicia por qué el fiscal de la Nación si se puede obtener por decoro porque tiene una controversia con la doctora y ustedes no por lo menos no todos pero las personas que si tienen esa controversia que es en este caso usted mismo el doctor de la ASA el doctor Vázquez y la doctora Teo este es el expediente que ha tenido la amabilidad de la Junta de enviarme de manera física y también virtual y acá es todo lo que hay y qué cosa es todo lo que hay la resolución número uno del juez Chávez Tamariz publicaciones de periódicos y chas completamente mutilados y adulterados esa resolución del juez Chávez Tamariz es del 25 de noviembre estamos 11 de enero he revisado el expediente personalmente y la Junta Nacional de Justicia no ha actuado una sola prueba adicional no ha citado un testigo no ha pedido una pericia no ha revisado nada no hay un solo documento nuevo y así estamos yendo a resolver la reconsideración de la suspensión está acá señor presidente por eso le pregunté al principio si habían llegado los documentos de la fiscalía y la respuesta es no entonces no hay documentos nuevos pruebas nuevas pero nosotros si vamos a pedir pruebas nuevas porque si dicen que la señora se ha convenido con los parlamentarios entonces que vengan a declarar los parlamentarios ahí si es verdad si dicen hicieron un brutal allanamiento por ejemplo al ex ministro Garriolec bajo el argumento de que él ha arreglado con ustedes el normamiento de la doctora Benavides y ustedes inmediatamente con justicia sacar un comunicado rechazando eso está bien entonces lo que dice Villanueva cuando se refiere a Patricia Benavides es la santa verdad cuando se refiere a ustedes es una patraña ¿en qué quedamos? ¿el testigo es idóneo? ¿el colaborador de eficacia es idóneo? ¿es limpio? ¿es claro? ¿es transparente? ¿habla con la veracidad? evidentemente que no y no solamente eso sino que lo cruzaron a Garrioleca de que no solamente era capaz de arreglarse con ustedes el nombramiento de la fiscal sino que había hecho que la nombraran fiscal de la nación o sea Garrioleca convenció a Zoraida Ábalos a Pablo Sánchez y a Juan Carlos Villena que la nombran la idea fiscal de la nación tan peregrina la tesis pues no la cree nadie señor presidente ¿cómo va a ser posible? ¿cómo podemos poner en duda el valor de instituciones porque un personaje se acerca y presuntamente habla? eso es mentira ustedes mismos lo han declarado que es mentira esa es mi mejor prueba el comunicado de ustedes este procedimiento que hemos visto que se basa en fotocopias y cuestiones de esa naturaleza pues sin duda tiene que merecer alguna explicación mayor ya había mencionado que no han hecho ninguna prueba este mismo expediente no tiene ningún documento certificado no tiene ningún documento legalizado no tiene ninguna prueba idónea no hay ni testigos ni nada por el estilo solamente pantallazos de whatsapps y ustedes no se han tomado la molestia de pedir un peritaje ni tampoco lo ha hecho la fiscalía ni tampoco el juez Chávez Tamariz nadie ha hecho el peritaje no los whatsapps valen per se y eso no es así señor presidente yo tengo en mi poder y esto es una prueba importante que seguramente la prensa sabrá tomar nota de un peritaje de parte que estamos entregando apenas termina esta audiencia hecha por el perito un experto en pericia doctor Daniel Pire doctor en criminalística antropólogo físico forense con registro correspondiente y el ingeniero Jimmy Girón Montúfar perito informático forense también registrado tanto en el colegio de ingenieros como en el capítulo de peritos forenses y acá dice que estos estos documentos que ustedes han tomado a pie juntillas contienen copias de captura de whatsapps que no contienen un código hash ni fuente de origen que se evidencian que han sido editados y manipulados lo cual contradice la investigación científica de las ciencias criminalísticas sigue este peritaje diciendo que el dispositivo USB donde está esto nunca ha tenido cadena de custodia sin código hash y sin conocer la fuente de origen repite y que demuestra científicamente una mala praxis en la obtención y manejo para el procesamiento correcto de la información en telefonía móvil forense y cómputo forense en otras palabras nadie ha entregado su teléfono para que de ahí extraigan directamente el whatsapp y certificen la autenticidad lo que han hecho es tomarle fotos cortar lo que no conviene y entregar a la prensa y a la fiscalía y ahora ya está en la junta de justicia unos whatsapp absolutamente manipulados que son producto de fotocopias de pantallazos fotocopia de fotocopia en otras palabras no hay ningún elemento auténtico original extraído directamente eso no existe no se acondicionó ni se valoró dichos protocolos los cuales han sido vulnerados cabe precisar que es muy necesario los whatsapp del remitente y receptor con su fuente de origen lógico no hay ni remitente ni receptor ni fuente de origen como decimos que es verdad y él nos prueba acá no me voy a ampliar más que es absolutamente factible falsificar whatsapps montar poner conceptos que no están dichos o sea inventar un whatsapp incluyendo hora teléfono y todos los datos que puedan falsamente poner y que no corresponde lo dicen los peritos y estoy seguro que este peritaje soporta el análisis de cualquier perito que ustedes designen del ministerio público de la policía nacional de quien ustedes juzgen conveniente pero tienen el deber y la obligación de hacerlo ustedes no pueden resolver eso de la base de fotocopia de fotocopia señor presidente sería insólito ellos dicen que ha hecho un análisis comparativo de las capturas de whatsapp en estos expedientes basado en los principios de certeza uso producción y reconstrucción y se logró demostrar que dicha información no brinda la originalidad debido a que se utilizan herramientas para editear crear y manipular es lo que estoy diciendo dice que esta información no tiene validez ni certeza debido a que no tiene una metadata lo que es muy importante contar con la fuente de origen primigenia y su correcta cadena de custodia que nunca existía se evidencia que la fuente no es original dado que no se visualiza el número del contacto del investigado sumado a que no se muestra ninguna fuente de origen sigo se puede concluir que no existe ninguna metadata ni proceso de extracción adecuada para la conservación de la información digital que respalde que la información es fidegrinda dicha información puede ser manipulada y editada como la ha sido evidente no puede ser pues si usted viendo whatsapp que hay respuestas sin preguntas y sin preguntas sin respuestas y nadie sabe quién es Roberto todavía le ponen Roberto algo que del propio texto fluye que es una mujer la contraparte de la conversación no se conoce el nombre pero es mujer congresista pero le ponen Roberto para distraer de la captura de la captura se demuestra científicamente que dicho contenido no tiene validez ni valor científico con eso podemos resolver señor presidente no existe acta de entrega no aparece el expediente y uso del USB con descripción y características y su lacrado y su ausencia de la cadena de custodia con esto no hay forma de que pueda un juez justo resolver algo en contra de la autora Benavides sigo aquí lo que se ha hecho es crear un enorme escándalo por supuesto cuando hacen el tema de Garrido Leca lo hace por escándalo ya pasó dos semanas de la intervención y nadie lo ha citado a preguntarle qué pasó lo hicieron a propósito cuando estaba en el extranjero y regresan y yo estoy acá nadie lo convoca a nadie le interesa ya pasó ya cometió su objetivo hacer más escándalo del tema y seguramente habrán otras cosas más la acusan a la doctora ya para salir de ese capítulo de que ella removió indebidamente a la fiscal Barreto en primer lugar los coordinadores de fiscales no son cargos que tengan una función directa son coordinadores y por tanto son cargos de confianza yo escuché al doctor Chávez Cotrina el otro día hablar de eso yo también decía yo también soy coordinador si mañana me cambian no me tengo que molestar simplemente me cambian y se acabó y volveré a mi puesto de origen eso es lo que pasó con la doctora Barreto pero lo que no ha dicho o lo que se ha hecho creer a la opinión pública es que en la madrugada del 26 al 27 la doctora la doctora decidió sacarla a medianoche no señor desde el 10 de noviembre 11 la doctora Barreto sabía que iba a ser removida el cargo ella se lo dijo directamente y la doctora Barreto le pidió dame dos semanas para arreglar mis papeles bueno dos semanas para arreglarle la traición a ella qué es lo que ha pasado así que no puede decir que no sabía sí sabía y la resolución y la resolución se fue firmada antes de la noche esta de bruja que se hizo ese día por supuesto la Diviaki y toda esta gente que por supuesto va allá a medianoche o rompiendo puertas y sabes qué deteniendo a la gente y coactando a un tipo que es evidentemente es un hombre audaz que ofrece y habla lo que le da la gana y claro si le dicen tú te vas o denuncias a la fiscal de la nación o te vas tres años a la cárcel tú coge qué va a escoger el pobre hombre entonces habla y dice cualquier cosa hasta ha dicho que ustedes le han regalado el nombramiento a la señora fiscal eso ha dicho Villanueva su gran testigo ahora es acusador de ustedes cómo hacemos con eso no vaya a haber un congresista que mañana se le ocurre presentar una acusación constitucional para averiguar ese tema lo cual sería obviamente a mi juicio muy audaz pero y no compartiría pero puede pasar la participación del juez Chávez Tamariz Chávez Tamariz no es competente para investigar a la fiscal de la nación creo que en eso estamos claros y tan así que después del estropicio que han hecho por todos los medios han tratado de decir la doctora Barreto y el doctor Chávez Tamariz no, si nosotros no lo hemos investigado ¿cómo oye ese cuadro qué cosa es? y el nombramiento de ella en todos los documentos de VIAC de Fiscalía del Juzgado de la apertura del proceso acá de la notificación y del informe para la suspensión de la resolución de suspensión en todas se menciona reiteradas veces Patricia Benavides Vargas líder de la organización criminal por supuesto que es una calificación por demás irresponsable ¿no? porque cuando esa noticia sale al mundo dicen la fiscal de la nación líder de una organización criminal que es del narcotráfico de trata de personas no, no es de una patraña política montada simplemente para sacarla del ministerio público eso es todo pero es la verdad ¿pero cuáles son los cargos de Chávez Tamariz en los cuales se sustenta la resolución de ustedes? uno designación del defensor del pueblo para fines ilícitos dice dos inhabilitación de Zoraida Ávalos para fines ilícitos y tres remoción de la Junta Nacional de Justicia para fines ilícitos empecemos con lo del defensor en los propios chats dice esto es francamente increíble en los propios chats dice y si ustedes se han dado el trabajo de leerlo completo supongo que lo han hecho dice la doctora prefiere que el defensor del pueblo sea elegido el doctor Rioja y que va a hacer que la doctora Delia pase a otro cargo bueno Delia no era candidato a nada y el doctor Rioja no fue elegido fue elegido el rival de Rioja ¿quién es el rival de Rioja? el doctor José Gutiérrez ¿quién es José Gutiérrez? abogado de Cerrón y fue la fiscalía no es acaso la fiscalía la que denuncia impulsa el proceso a Cerrón lo hace sentenciar le ha abierto otro proceso con orden de detención a pedido de la fiscalía y Cerrón ahora está fugado y me vienen a decir que la doctora nombra al abogado de Cerrón defensor del pueblo la verdad es que no sé cómo calificar una una historieta de ese tipo y dicen señor presidente presidente que para que nombren han arreglado a tres parlamentarios lo dice específicamente estaban seleccionados Cartolín Rioja y José Gutiérrez renunció Cartolín entre Rioja y José Gutiérrez resulta elegido Gutiérrez pese a que lo chat dice este señor Villanueva acusador de la doctora Benavides y de ustedes que la doctora habría indicado que voten por Rioja pero la acusan de haber elegido a José Gutiérrez quien entiende esta ecuación inversa que hay y que para ello los asesores de la doctora han hablado con tres congresistas Balcázar Lady Camones y Gladys Echeiz tres Balcázar votó sí por la elección de José Gutiérrez ¿por qué? porque el Balcázar es de partido Perú Libre por quien va a votar es obvio que voten por José Gutiérrez que es de su partido abogado del jefe de su partido Lady Camones votó abstención Gladys Echeiz estuvo ausente de los tres presuntamente arreglados dos no votaron por José Gutiérrez solamente uno porque era partidario de ese candidato si es que el primer tema defensor del pueblo pulverizado no hay forma ¿qué interés puede tener la doctora en que el defensor del pueblo porque el defensor del pueblo preside la comisión que después designa los miembros de la junta pero ustedes saben mejor que nadie que esa comisión es de siete miembros y el defensor del pueblo que presidiría por una ley que dejó el señor Vizcarra lo cual a mí me parece por más descabellado o sea pasa por encima del presidente de la corte suprema del poder judicial y pone al defensor del pueblo que no es un poder del estado como es el presidente de la corte para que el presida la comisión pero es uno de siete no va a decir que uno de siete puede manipular las cosas eso no es posible cuando está el presidente de la corte cuando está el fiscal de la nación cuando está el defensor del pueblo presidente del tribunal el contralor y dos representantes de universidades pero un milagro un señor inclusive posiblemente con bastante menos pergaminos que los otros seis no va a ser el que induce la voluntad del resto para elegir para que ella se quede per século a século de la fiscalía es una una falsedad completa no tiene no tiene ningún razonamiento lógico no se compren no se compren la teoría de Colchao es lo que quiero decirles que es el que inventaba esa historia el que le ha repetido la fiscal Chávez Tamariz y ahora están los considerandos de la resolución de ustedes perdón el caso me voy a saltar el caso tres la remoción de la junta primero que no ha sucedido no ha pasado ese procedimiento sumario ¿no? flash que les querían hacer ustedes y que con toda razón pues evidentemente ustedes se han puesto han puesto el grito en el cielo lógico si a una institución de la nación no se le puede sacar de un plumazo como tampoco se le debe sacar pues a la fiscal de la nación como ya lo han hecho así que eso también yo digo con chats mutilados adulterados irritados cortados como le da la gana se puede creer el chisme de que la fiscal de la nación quería remover a toda la junta acaso depende de ella eso en todo caso es una cuestión del congreso y necesita una votación altamente calificada y no está al alcance de la doctora hacer una cuestión de esa naturaleza bajo ninguna circunstancia ni condición si es que también es un argumento que también queda pulverizado no tiene ningún sentido no hay ninguna capacidad de que eso suceda entonces vamos a concentrarnos en el caso de la inhabilitación de la doctora Soraya Ábalos aquí se ha dicho me refiero en el expediente y esta es la la teoría ¿no? la teoría es que a ver el 21 de junio se aprobó la inhabilitación por 70 votos a favor 15 en contra 8 abstenciones 31 sin respuesta y 2 ausentes se aprobó la inhabilitación de Soraya Ábalos estas visitas dicen que se han hecho una visita para arreglar con los parlamentarios y que parte sustancial del arreglo es que la doctora Benavides habría archivado la causa con 43 congresistas originalmente eran 36 y se sumaron unos más 43 congresistas estos 43 congresistas fue archivada su causa porque bajo la condición de que voten por la inhabilitación esa es la hipótesis muy bien vamos a aprobar que esto es absolutamente equivocado y falso una ciudadana había denunciado que cuando estaba el señor Pedro Castillo en la presidencia se presentó una interpelación contra el ministro que está fugado señor Silva entonces dice la ciudadana y fue en escándalo en algunos diarios de la época que le hubieran pagado 3.500 dólares a cada parlamentario a 36 parlamentarios para que no aprobaran la interpelación entonces se abrió las carpetas correspondientes en la fiscalía y pasado el tiempo la fiscal de la nación le pide a la doctora Barreto que la coordinadora de los fiscales contra la corrupción en el poder informe usted qué antecedentes hay de colaboradores eficaces u otros que atestiguen contra los parlamentarios entonces la doctora Barreto como es lógico tiene a su cargo cuatro equipos de fiscales un, dos, tres, cuatro le pidió al número uno equipo uno doctor el fiscal doctor Raúl Ernesto Martínez Huamán oficio 457 qué le dice el jefe del equipo uno el equipo uno no cuenta con actas de declaración del colaborador eficaz cero dos o sea en el equipo uno no hay nada el equipo dos fiscal José Luis Quispe Changanaquí con oficio 322 de 2 de mayo el colaborador eficaz cero dos no ha delatado a los congresistas fíjese que importante el uno no tiene acta pero el dos dice no ha delatado quiere decir que sí tiene acta no hay delación a los congresistas equipo tres fiscal Luis Ismael Morales oficio 92 de 2 de mayo refiriéndose a la supuesta delación no obra la información requerida en este equipo fiscal equipo cuatro fiscal Freddy Cristian Cristian Niño Torres con oficio 365 creo que es el mismo fiscal que estaba indagando estas cosas pero que dice el señor fiscal Niño Torres no tenemos colaboradores eficaces que hayan delatado congresistas esto es en mayo estos cuatro informes la doctora Barreto emite un proveído acá está la providencia fiscal del 4 de mayo firmado por la fiscal Marita Barreto Rivera se dispone a hacer de conocimiento al doctor Hermes Río Luque que es un fiscal adjunto supremo coordinador del área de enriquecimiento ilícito que en este equipo especial de fiscales ella y sus cuatro fiscales contra la corrupción del poder no obra declaración del colaborador eficaz 02 u otros colaboradores que hayan delatado los congresistas de la república que se detallen el oficio tal como los beneficiarios de los pagos de sumas de dinero y otro tipo de beneficios a cambio de respaldar mediante sus votos la gestión del expresidente Pedro Castillo Marita Barreto está diciendo en mayo del año pasado no hay nada con esta providencia que cosa cree que puede hacer la fiscal de la nación revivir el proceso o archivarlo obviamente lo archivó porque Marita Barreto le dijo archivo le dijo porque no tengo nada entonces ahora resulta que Marita Barreto que es la que propicia esta información dice eso es materia de sospecha porque ha archivado contra una cuarentena de congresistas que estaban investigados cuando ella misma es la que ha causado el esclarecimiento del caso porque si no tiene pruebas no tiene pruebas y de ahí sale la disposición número 2 de la fiscal de la nación archivando el tema pero como las cosas hay que corroborarlas y no hay como y yo veo que en el expediente no se ha pedido ni siquiera ni siquiera el acta de votación de la elección del defensor del pueblo y la inhabilitación de la doctora Ábalos no se ha pedido no existe pero yo si la tengo y que cosa dice esta acta esto es muy interesante porque evidentemente es una prueba sustancial cierra o no cierra la corroboración o sea ya hemos probado que el archivamiento está motivado en el informe de la fiscal Marita Barreto y sus cuatro fiscales inferiores ahora vamos a hacer si esta cuarentena 43 exactos votaron por la inhabilitación de Soraya Ábalos posiblemente ustedes creen que votaron la opinión pública también cree que votaron claro si todos los días hay un apanado mediático si hay una campaña hay un abuso de los medios de comunicación dos diarios han estado en dos semanas las primeras planas completas contra la doctora Benavides y resulta y aquí tengo la votación y lo puedo leer uno por uno pero no los voy a cansar con eso solamente les puedo decir de los 43 congresistas supuestamente conversados solamente 12 votaron por la inhabilitación de Soraya Ábalos 31 votaron en contra o sea obtuvieron o no votaron yo solamente 12 de 43 menos de un tercio y sobre esa base la suspenden en la función con ese argumento han dejado sin función a la fiscal de la nación porque creyeron lo que les dijo un grupo interesado que evidentemente tiene un doble estándar cuando es contra unos con todo el peso de la ley es como el viejo dicho para mis amigos todo para el resto la ley eso es lo que estamos viendo en este momento señor presidente pero está claro no es verdad que haya habido una exoneración a los parlamentarios y tal vez así y tengo la otra prueba acá también señor presidente uno por uno con un número de expedientes no los voy a recargar se los voy a presentar por escrito para que lo tengan físicamente pero aquí hay 18 causas perdón 20 causas 22 causas 22 causas contra parlamentarios solamente se han archivado dos una de yo diría que no tiene ninguna importancia de la congresista Yarrow que era una tontería que no tenía ninguna que había declarado un medio de comunicación porque además por una declaración es una querella es una acción privada no corresponde a un proceso de ese tipo y la segunda que han archivado es la que hemos mencionado esta de la de la cuarentena de fiscales que es la causa número 283 esa es la archivada aparte de esto hay otras 20 señor presidente que siguen su proceso de esas 20 han salido dos acusaciones constitucionales una contra los denominados niños que sigue su curso en el congreso ojo en el congreso había dos procesos había una denuncia que había hecho un particular o un parlamentario ese lo han archivado pero el que ha hecho la fiscal Patricia Benavides sigue en trámite y es la causa número 135 2023 tomen nota para que acuérdense de que estamos hablando y también la denuncia contra la congresista María Cordero Jontay que ha sido procesada y sancionada ahí está denuncia constitucional todo lo demás contra un montón de congresistas la verdad están en trámite no es verdad que se hayan archivado solamente se archivó lo que la María Barreto le dijo que archivaron nada más todo lo demás sigue y estos señores congresistas a quienes llaman los niños de los seis que son acusados en este caso son cinco lo que fueron materia de la denuncia constitucional cuatro se abstuvieron y solamente uno votó por inhabilitación de la doctora Avalos donde está el delito donde está la corroboración en primeras planas favoreció a los niños para que inhabiliten a Soraya Avalos y resulta que los niños no han votado se abstuvieron donde está la prueba donde está el delito realmente esta pasa y estas suspensiones pasan cuando se resuelven sin escuchar como nosotros hubiéramos querido hacerlo en la sesión anterior pero como no se nos dan los plazos razonables para saber qué pasó con la inhibición o la nulidad bueno optamos por una decisión pero la ley obliga a que sea escuchando cuando dicen audiencia es escuchar si no hay defensa pasa lo que está pasando emiten una resolución cargada de errores y sustentada en documentos falsos o que no tienen valor probatorio conforme lo que dice el peritaje técnico que hemos entregado y que vamos a entregar hoy que leí en consecuencia señor presidente perdón señor del castillo disculpe usted pero el tiempo asignado a usted como a la señora Benavides los 30 minutos para cada uno de ustedes está por vencer por favor ok gracias le pido 3 minutos que es el 10% del tiempo que usted me asigna este es todo el expediente que hay señor presidente no hay más antes de empezar justamente pregunté no hay más entonces mi pregunta inicial es ¿pueden ustedes resolver la confirmación de una suspensión hecha sobre documentos sin valor o con un valor muy muy relativo que no significa ni siquiera un indicio serio de las cosas que no es flagrancia que no es un comportamiento indecoroso y regular que sea notoriamente escandaloso y sin las pruebas oficiales que recién las han pedido 12 días después de haberlas suspendido el 18 de diciembre y estamos 11 de enero y todavía no llegan no están a mí me hubiera gustado que estén para poder tener argumentación de responderla pero yo ni la puedo responder ni ustedes pueden basarse en documentos que no tienen pero aquí y quiero reiterar lo que es una convicción personal y profesional también señor presidente aquí lo que ha habido es un complot político aquí ha habido un cargamontón aquí ha habido una confabulación de voluntades para poder acallar a la persona que metió a la cárcel a Pedro Castillo por eso los comunistas no se lo perdonan por eso los de Perú Libre no se lo perdonan y la prueba es que cuando fuimos al Congreso la hostilidad vino de ellos que inclusive muchos de ellos están mencionados como haber sido beneficiados para que voten por la inhabilitación de Zoraida Ábalos y eran los primeros que la insultaban y la atacaban lo hemos visto en vivo y en directo en la televisión entonces no se puede echar al tacho señor presidente la carrera de una profesional que ha consagrado su vida al servicio de lo que ella cree en una sola institución como es el Ministerio Público una carrera constante intachable y digo intachable porque ustedes que la eligieron tienen que haber revisado su hoja de vida completita de punta a punta para darse cuenta si tenía algún proceso disciplinario alguna denuncia algo que pudiera manchar su honra y evidentemente no la ha encontrado hace menos de dos años tengo entendido y ahora resulta súbitamente que un señor Villanueva un charlatán coaccionado bajo la presión de que lo meten preso entonces habla coachero barbaridad atacándola a ella y atacándola a ustedes yo espero que no haya esta oportunidad de que un sector se quiera vengar de la Fiscalía de la Raza la ciudadanía sabe que Patricia Benavides se puso de pie y defendió la democracia y no le temblaron las piernas cuando tuvo que tomar una decisión pese a la amenaza directa de Pedro Castillo que le iba a meter presa pues ordenó su detención entonces Pedro Castillo no ha logrado lo que Pedro Castillo no ha logrado lo puede lograr de repente la Junta de Justicia Dios quiera que no y espero señor presidente que ustedes como hombres de derechos que son valoren lo que significa su decisión en este tema estarán en la historia como defensores de la democracia y del Estado de Derecho o alguien los podrá juzgar como instrumentos de una patraña contra una fiscal honesta en la que yo creo y como abogado que he revisado los expedientes de lado a lado no encuentro un elemento de imputación que pueda significar una responsabilidad que merezca lo que está pasando en este momento lo correcto sería y es mi petición que la Junta de Justicia se abstiene de este tema porque no se puede juzgar a una persona en dos rutas paralelas y por los mismos hechos o reconsideran su propia decisión dejando sin efecto esa suspensión y seguiremos discutiendo el tema de fondo para cuando lleguen las pruebas y se actúen las pruebas que nosotros vamos a ofrecer peritajes testimonios cotejos a una serie de elementos que tienen que tomarse en cuenta para poder hacer y que repito desde el que se abrió este proceso el 28 de noviembre hasta hoy aparte de la resolución uno y cuatro papeles más no hay nada más que en este expediente que ustedes vienen actuando creo en la inocencia de Patricia Bernadette Villas Vargas y espero que la Junta de Justicia resuelva en consecuencia gracias señor presidente habiendo concluido el uso de la palabra la causa va a quedar para resolverse queda a voto con lo cual se da por concluida la presente diligencia y pueden retirarse en el momento que ustedes se estimen conveniente muchas gracias pero